y bienvenidos a la carta una vez más, hoy es miércoles saludable y les traemos una receta que yo sé que a todos les va a gustar, a mí por ahí por la calle me dicen vea Karina es que yo me quiero cuidar, ¿cómo hago para cuidarme y no caer en tentación? Pues tenga cositas listas en la casa y vea si a la carta bien juicioso. Estoy con Catalina, Catalina vino con su marca de vinagretas Pia Senza y nos viene a mostrar una opción súper saludable y chévere para tener por supuesto para hoy el almuerzo o para tener en las cocas de la semana, Catalina bienvenida. Hola muchísimas gracias, gracias por invitarme a este programa, vengo a traerles una receta muy fácil y deliciosa que es un bowl, tenemos todo listo y yo creo que todos tenemos de todo esto en la casa. Listo, entonces vamos a ver los ingredientes y nos vas contando entonces de todo este cuento de tus vinagretas, el bowl entonces consta de arroz, hojas verdes que ella nos propone espinaca, zanahoria rallada, tomate, pepino, aguacate, manzana verde, una proteína, ella nos propone pollo en cuadritos, nueces, queso parmesano y por supuesto el balsámico Pia Senza. Bueno Cata, ahí vemos entonces que el secreto está en el saborcito que le vamos a dar al final como para hacer más entretenido el bowl y es que decimos que es importante uno hacer como la planeación cuando uno se quiere cuidar, entonces tranquilamente todo este mise en place que tenemos acá bonito, que si la cámara nos acerca y lo ve pues así bien chévere como lo dispusimos, eso mismo lo podemos tener en la nevera guardado y nos puede durar varios días. Sí, perfectamente, en coquitas cada uno cerrado y dura muchísimo tiempo y todo se puede reemplazar por otras cosas, otras ideas o lo que tenga uno en la casa. Y sabes que es muy bueno uno de pronto destinar un día de la semana, sea el domingo o el lunes por la tarde, el sábado, bueno ya el día que cada quien quiera, como a tener listos estos ingredientes, voy a pelar los tomates, los voy a picar en cuadritos, voy a rayar la zanahoria, voy de pronto, no sé, a sofreír una cebolla y a tenerla todo, todo, todo guardadito y eso ese día nos quita unas dos, tres horas, pero ya toda la semana nos facilita y tenemos la posibilidad de hacer diversos platos, exacto, de un montón de cosas deliciosas y nos ahorramos mucha plata cata. Exactamente, todo es comida que todos tenemos en la casa, no tiene que ser cosas especializadas, todo se puede cambiar, pues la idea es como con esto para que lo hagamos hoy fácil y rápido, pero todo puede ser reemplazado por lo que cada uno quiera. Y que nos demos la oportunidad, porque hay gente que se casa con decirnos que a mí no me gustan las verduras, pero cuando uno se la las come así en un bolsito, todo mezcladito, yo creo que eso sabe delicioso y uno le tiene que dar varias oportunidades a los alimentos, no cerrarse y ya, ¿sí o no? Y yo creo que gracias a una deliciosa vinagreta se mejoran mucho los platos. Listo, entonces comencemos, Cata. Listo. Vos ahí nos propones arroz integral. Sí, acá tenemos arroz integral que en mi casa tengo hecho todas las semanas porque nos fascina, pero se puede reemplazar por pasta, por quinoa, por platanitos maduros, por lo que cada uno quiera o sin ese carbohidrato. Por una papita, puré de papas. Cata, ¿cómo haces el arroz integral? Que mucha gente de pronto quiere empezar a consumir el arroz integral, pero me dice, me queda duro, me queda más acotudo, ¿cómo haces? La idea es una taza más de agua que el arroz normal. O sea, tres partes de agua. Tres por una. Listo. Y de resto, la salecita, el aceitico, igualito. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, inclusive si lo quieren poner que el color, hay veces dicen que no les gusta porque cafecito como que no tanto, le pueden poner al agüita zanahoria rallada o coliflor o brócoli y le queda de un color diferente que también puede ser una buena idea. Listo. Entonces empecemos. De una. La idea es hacerlo en un bowl o en un tazón que tengamos todos en la casa, de un tamaño común y corriente porque va a ser un almuerzo delicioso. Entonces yo cojo el arroz y lo echo como base. Y mira que es muy buena opción porque entonces lo que decíamos, yo normalmente cuando hago arroz, hago pues una aullada de arroz. Claro. Entonces ahí voy a tener arroz para pues o para varios días o para varias comidas como yo quiera. Y el arroz se deja congelar pilao. Yo congelo en bolsitas y voy sacando la porción que necesito. Y eso no le cambia como las propiedades organolépticas que mucha gente dice no es que me sabe diferente. Para nada, ¿sí o no? Para nada. Pues a mí me parece que queda igual de rico, recién hecho que guardado. Listo. Ahí tenés espinaca. Aquí tenemos espinaca que es mi hoja verde favorita pero con un mix de lechugas, kale, espinaca o germinados o brotecitos también queda muy rico. O decime también la textura tan rica que le da de pronto los tallitos de apio y la frescura. Me fascina el apio, me fascina. No lo traje porque el apio tiene como amigos y enemigos. Entonces me vine como con lo más normal que de pronto a todos nos guste. O sabes también con qué y creo que queda muy bien con esa vinagreta tuya. Las hojitas de albahaca que son muy aromáticas y eso pues ya en todas partes se consigue. Es que te voy a decir, estos balsámicos encima de una pizza, encima de un wrap de jamón y queso, en una tabla de jamones y de quesos con un pancito madre bien delicioso y un queso burrata pues para los más exquisitos. O en un sándwich o encima de una pasta como para darle sabor. La verdad es que no solamente en ensalada. Cuando yo empecé la gente me decía no es que yo no como ensalada, no voy a poder nunca probar tu producto. Y yo decía no es que también se puede probar en un bowl y en todo lo demás que estamos diciendo. Y sabes que algo que de pronto alguien que estará viendo dirá pero esta sí es bien montañera, pero sabes a mí como me sabe muy rico, arrocito con huevo y esa salsita y un poquito de queso, eso queda delicioso, ¿sí o no? Es verdad. Aquí le eché también zanahoria rallada que a mí la zanahoria me fascina. Que la podemos tener perfectamente rallada, guardada en una coquita y pues eso aguanta muchos días. O zanahoria baby al que le guste o en rodajitas y no rallada o cocinada. También queda rica. Queda rica, queda un poquito más dulcecita y yo creo que también el color como que se le aviva más. También queda delicioso acá que no traje con arveja, con habichuela, con brócoli, con apio, con remolacha. No, es que con todo, de verdad que cuando la gente dice es que no me gustan las ensaladas, yo creo que es que pues siempre ha comido como lo mismo, pero en medio de tantas opciones es imposible que a uno no le logre gustar alguito. Y la idea es eso, darse una oportunidad de comer rico, más saludable, un poquito más consciente y entendiendo que por la alimentación también está la salud. Y mira, qué tan chévere porque pues por ejemplo se me ocurre que en una familia donde todos tienen gustos tan diferentes, si tenemos las coquitas en la nevera con todos estos ingredientes, cada uno le echa lo que quiera. Sí, por ejemplo yo a mis hijos tengo claro que no les gusta, pero aprovecho y les echo mucho de lo que sí les gusta. Con edamame queda rico, con arveja queda rico. Entonces les pongo a ellos lo que más les gusta. Con edamame son estas vainitas, son las semillas de la soya, que son como unos frijolitos y queda delicioso y se cocinan pilado en agüita hirviendo, lo echas cuando está hirviendo cinco minuticos al agua y listo. Y además que es muy novedoso, entonces es como darnos la oportunidad de probar todas estas cosas deliciosas. Hay unas que toda la vida hemos convivido con ellas, pero hay otros ingredientes que son muy nuevos y qué rico que ya podamos contar con ellos acá en Colombia, tan fácil. Es verdad. Aquí voy a echar manzana verde picadita que me fascina. Muchas veces lo cambio por mango maduro también en cuadritos y queda delicioso, le da como un toquecito, como dulcecito al bowl. Cata, y es que yo creo que un bowl, para que sea pues como un bowl completo, debe tener pues la parte del carbohidrato que vos nos dijiste claramente, arroz, platanito, pasta, quinoa. Quinoa, bueno, debe tener como el toquecito dulce, que vos acá se lo estás dando un poquito como con la manzana verde, sin ser muy fuerte, pero nos propones con mango, con no sé, piñita. Con piña también queda rico. Con uchuva se me ocurre, como tajaditas. Sabes con arándanos, también queda rico, y he visto que la gente le combina mucho arándanos y queda delicioso. Y mira que los arándanos también son de esos ingredientes que uno dice, es nuevo, eso no nos tocó a nosotras cuando estábamos chiquitas, eso es muy nuevo. Entonces qué rico que vamos incluyendo todos esos ingredientes, que además ya pues también están muy económicos, pues no son tan, tan, tan costosos. Y que nos empecemos a cuidar un poquito más desde la alimentación, porque eso yo estoy convencida que también tiene que ver con la salud. Bueno, estábamos enumerando los ingredientes como que son infaltables, entonces algunas fuentes como de vegetales, vos ahí escogiste zanahoria, el tomate que a mí también me funciona muy bien cocinadito, y de pronto sazonado con albahaca y aceite de oliva. Delicioso. La fuente de grasa que acá entonces nos la estás aportando desde el aguacate y las nueces, que todavía no las hemos incluido, la proteína, que puede ser pollito, puede ser cerdo, puede ser pescado, puede ser salmón, puede ser incluso huevitos de codorniz, huevito de gallina normal, o sea, miremos todas las posibilidades que tenemos y de verdad, organizamos el tiempo y la nevera, y eso de verdad que nos ayuda a economizar plata, tiempo, a cuidarnos y a hacer estas delicias y todos los días va a ser una ensalada diferente. Para por la noche queda delicioso, entonces no quiero tantas legumbres por la noche, por ejemplo, pues entonces ponle pasta, ponle queso parmesano que le vamos a poner ahorita ralladito, si quieres me vas ayudando a rallarlo. Y vean el real queso parmesano es este, este bloquecito, entonces yo acá voy a rallar, pero también pues podemos usar el que es comercial, el que ya viene rallado. Perfectamente, el de la bolsita también queda delicioso. Y la invitación sí es como a que en estos bowls saludables usemos un queso madurado, no un queso fresco, porque sí, a pesar de que los quesos son muy ricos, estos que son madurados tienen unas grasas más beneficiosas para nuestro cuerpo que el queso fresco. Es verdad, a mí me encanta con queso parmesano y me encanta con queso mozarella de búfala, me fascina el de búfala que se consigue también ya pilado y a muy buen precio. Además que con tu balsámico ese queso de búfala queda delicioso. Y para finalizar le he hecho un mix de nueces que a mí me fascinan las nueces, en este caso tenemos almendras, semillas de girasol y nuez del nogal picadita, o lo que uno tenga en la casa, si le gusta maní, si le gusta marañón, si le gusta con ajonjolí queda delicioso. Queda muy rico, sobre todo la recomendación mía con estas nueces, además pues de lo que decía Cata de picarlas es de pronto uno tostarlas un poquito, y pues hay gente que dice que eso les activa todos los poderes y no sé qué, yo solamente lo hago como por el gusto que eso da, es como una sensación como quemadita, muy rica, deliciosa. Yo las tuesto un poquito con un poquito de aceitico de oliva y algunas veces le echo, por ejemplo, stevia o azúcar o panela para que se vuelvan como caramelizaditas y también quedan deliciosas. Y para finalizar le echo entonces el aderezo de balsámico, tenemos tres sabores. Bueno, contanos de esos sabores y contanos por qué es especial este balsámico que vos hacéis. Pues mira, tengo tres sabores, original que es el de color gris, azaí que es este de color rosadito que es con un fruto antioxidante del Amazonas muy rico, es un poquito más ácido, y miel y jengibre que es el de color amarillo, es con miel pura y con jengibre en raíz. Entonces, lo chévere de estas salsas es que no solamente son vinagretas, sino que también sirven para este tipo de tazones o de bowls, para que uno diga, bueno, es que no me gusta la ensalada, pero tengo otra opción, encima de pizza, encima de sándwich, encima de una pasta, como ya lo habíamos dicho, no tienen azúcar añadido y los ingredientes son completamente reales. Yo no utilizo ni saborizantes, ni colores artificiales, ni esencias de nada. La miel es pura, el jengibre es en raíz, el azaí es puro y el balsámico original es netamente balsámico original reducido. La textura es cremosita, se las voy a mostrar. Entonces, la idea es que uno lo debe agitar antes de usar, porque como no tiene ingredientes ni nada diferente. Y esa reducción es, es que esa reducción, esa textura es precisamente por la reducción que tiene, ¿cierto? Porque muchas veces vemos es que esa textura que tiene es gracias a gomas que se le agregan a la comida, que no son tan chéveres, entonces qué rico, Cata, que nos estés proponiendo esta salsita, que es deliciosa, cargada de sabor, pero también de muchos beneficios para nuestra salud. Es un poquito más saludable, es muy cremosa, entonces yo la someto mucho tiempo a reducir, que es calentarla, revolver, 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 le adicionamos los ingredientes y los sabores que queremos adicionarle, es endulzada con stevia, entonces es una opción más saludable para los que queremos cuidarnos comiendo rico y que las salsas no se conviertan en un postre. Claro. Porque muchas veces las salsas son el postre y después me como el postre, después del almuerzo empieza ahí. Y muchas veces entonces llegamos y hacemos este bowl así súper elaborado con toda la curia y le echamos salsas de tarro tradicionales comerciales que están cargadas de un montón de colorantes, de conservantes, no solo de azúcar, porque creemos que porque diga sugar free ya ganamos, no. Son un montón de cosas que a la larga no son tan buenas, entonces qué rico, Cata, que estés aquí, nos va a quedar la satisfacción de estar apoyando el emprendimiento local, contanos dónde podemos encontrar todas estas delicias. En la mayoría de mercados saludables en Medellín estamos presentes, a nivel país también estamos en las principales ciudades, en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, en Cali, en Montería, en El Eje Cafetero, en Villavicencio, acá por detrás encuentran mis datos y la forma de encontrarme en caso de que también quieran domicilio. Y ahí en pantalla también vamos a ver dónde te podemos encontrar, Cata, porque de verdad ahí está Piacenza Medellín, en Instagram para que la sigan, para que la apoyen, para que le pidan, para que prueben estas delicias. Y Cata, yo creo que también en tus redes sociales hay muchas ideas de cómo utilizar todo esto que vos nos venís a presentar. Esperamos que crezcas mucho, que tengas muchos éxitos con tus alzas y que sean muchas más ideas las que vengan a tu emprendimiento. Muchísimas gracias Karina por la invitación, estoy feliz de estar acá y de presentarles esta delicia de producto. Y qué rico, gracias por tu programa, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti y a todos la invitación para que sigan conectados de la señal de Telemedellín, la señal de mi parque, para que hagan esta delicia, para que nos cuenten cómo les fue haciendo esto, numeral a la carta, etiqueten, nos tómense la fotico y nos cuentan qué tal. Quédense entonces, yo me voy a probar esta delicia con Cata, les contaré por redes sociales qué tal, cómo me pareció, pero quédense aquí. ¡Gracias!